primeros instantes del día de ayer de este sismo que se asistió en todo el país pues se han tomado las medidas necesarias a través de los protocolos establecidos se sobrevoló con los helicópteros se hizo monitoreo absolutamente de todas las cámaras se puedo reportar en este momento que tenemos verificadas todas las áreas estratégicas de la Ciudad de México todas funcionando con normalidad tanto energía, comunicación como las que se refieren a los servicios hospitalarios absolutamente todas sin ninguna novedad tenemos el sistema de transporte colectivo funcionando también desde el día de ayer se verificaron túneles y días y los problemas que se presentaron digamos de mayor intensidad fue la ausencia de energía en 114 colonias después del quismo se fueron recuperando paulatinamente y ahora son ya muy pocas las que quedan eh aún pendientes de de reparar o de reconectar los constantes que que se presentaron de daños en inmuebles el día de ayer lo que tuvimos en el reporte inicial fue dos bardas prácticamente eso fue el daño de la ciudad dos bardas y dos personas lesionadas una precisamente a la que lastimó una de estas bardas que provocó una fractura de tobillo nada más que tuvo un golpe en la cabeza derivado de la caída de una lámpara pero no tuvimos afortunadamente ni pérdidas humanas ni lesionados de gravedad eh crisis nerviosas en en la calle fue un movimiento muy muy fuerte muy prolongado pero eh trabajando las brigadas tanto de desarrollo social como del propio ERUM y por supuesto hoy protección civil que estará revisando edificios estará revisando casas que la propia ciudadanía nos pide que así sea entonces estaremos con un trabajo intenso todas las acturas delegacionales y esto nos permitirá hacer también una segunda evaluación de inmuebles que sufrieron daño en patadas básicamente y otros que serán necesarios por revisar a fin de dejar tranquila la ciudad Miguel Ángel Mancera eh eh hay algún algún teléfono algún alguna conexión para la para la ciudadanía si la gente ve grietas o algo que le preocupe o algo que pudiera ser necesario que lo revisen las autoridades ¿hay algún algún teléfono de emergencia? Pueden llamar a nuestro call center de 911 o de Locatel cualquiera de los dos estarán tomando mensajes que hemos atendido también 072 así que cualquiera de estos números conocidos y de fácil acceso pueden tener atención estarán eh con la respuesta oportuna dadas a conocer pues las eh intervenciones pues se requieran yo ayer hacía un llamado a que se revisaran instalaciones hidráulicas todas las personas que salían en los domicilios y después regresaron a ellos vale la pena siempre verificar esta estas dos instalaciones de estar seguros nuestro cuerpo de bomberos está pendiente de atender cualquiera de estas tareas que pudieran generarse como puede ser alguna fuga de gas hoy estaremos revisando instalaciones hidráulicas también en el reporte inicial parece que no tenemos mayor problema estaremos saliendo adelante de manera rápida con esta con esta emergencia que se vivió el día de ayer y hoy pues la ciudad está con normalidad se lo puedo decir así está la circulación fluyendo fuera de la suspensión de clases que se decretó a fin de revisar instalaciones educativas estamos coordinados en este sistema para trabajar en preescolar en primaria y secundaria están haciendo las visitaciones Miguel Ángel estamos estamos perdiendo la llamada te importa si te cuelgo y te marco en 30 segundos para que podamos continuar esta conversación estamos contigo en unos momentos más para que podamos escuchar lo que el jefe de gobierno de la capital de la república mexicana está diciendo sobre este panorama bueno pues la ciudad está como usted lo acaba de escuchar funcionando con normalidad hay desde luego alerta hay este teléfono estos teléfonos que se pueden pues ocupar si es que alguien tiene alguna situación que reportar de grietas que se recomienda también la revisión de las instalaciones hidráulicas y de gas sobre todo por una circunstancia como la que hemos vivido en este gran sismo que se sintió el día de ayer Miguel Ángel estamos de regreso contigo y retomo el hilo de lo que estabas diciendo sobre las recomendaciones de revisar decías el tema hidráulico y de gas ¿no? ciertamente sí en casas en domicilios esto a nosotros nos ayuda mucho nuestro cuerpo de bomberos y los equipos de protección civil también están colaborando están ayudando a estas tareas estos temas son básicamente los más sensibles en el momento que se regresa al domicilio sobre todo desde el día de ayer estuvimos haciendo estas recomendaciones advertimos cómo funcionó la alerta sísmica nos dio una ventaja de 120 segundos dado el epicentro del sismo hasta la llegada a la Ciudad de México en mi cuenta de Twitter he subido la imagen de cómo vemos nosotros el monitor en el testigo a partir de la generación de la primera alerta y cómo se va avanzando con la onda hasta llegar a la Ciudad de México nosotros seguiremos con los teléfonos de emergencia que te comentaba Carmen que tú conoces muy bien 911 Locatel 072 y Seguridad Pública pues que está trabajando desde anoche en aquellas colonias donde faltaba la energía eléctrica conforme se fueron recuperando todas y cada una de ellas Miguel Ángel Mancera bueno como acabamos de escuchar un experto hace unos minutos se puede presentar una réplica qué sugerencia qué recomendación le da la autoridad a la población en un momento como el que estamos viviendo mira hemos tenido durante toda la madrugada de ayer yo estuve cerca de las 4 y media 4.40 en el C5 de la Ciudad de México hasta ese momento llevábamos algo así como 65 68 réplicas la más intensa de 6.2 y las demás pues de diferentes magnitudes ninguna de ellas activó la alerta no obstante que se activa a los 5.5 dado que los epicentros fueron muy sanos prácticamente a 500 600 kilómetros después del del primer poblado de referencia entonces lo que le podemos decir a la ciudadanía seguros en completamente seguros en caso de que tuviéramos una réplica o tuviéramos un sismo que rebasara el 5.5 de intensidad las alertas sísmicas es decir los altavoces de la alerta sísmica estarían activándose y tendríamos tiempo conforme a nuestros protocolos de actuar de actuar explicaba yo como en un momento en que no tuvo movimiento es decir no se desplazó llegó a estar a una velocidad de 10 millas por la madrugada se estaba moviendo a 3 millas nada más y bueno pues lo que nos están diciendo los expertos es que podemos tener lluvia el día de mañana pero una lluvia que en el pronóstico sería mucho más benigna que las últimas dos que padecimos dado que no sería una lluvia puntual es decir no de un solo punto de descarga sino generalizada en la ciudad aproximadamente de 21 milímetros estamos trabajando en las colonias de la zona sur ayer me reuní con los productores de la parte de Xuchimilco están trabajando los ajustadores para poder tener la respuesta efectiva de nuestro seguro en las colonias donde hubo daño hacia los inmuebles de la población se han recuperado cientos de toneladas de lodo que salieron en esta esta ruptura del río de la zona sur pero nuestros servicios están prácticamente regularizados el borde del río se está reparando vamos a poner una estructura mucho mayor y hemos como dije el día de ayer destinado 65 millones para algunas tareas muy específicas entre rías la compra de tres hércules que son camiones de muy alta potencia de bombeo aproximadamente 10 millones cada uno de estos camiones que estarán llegando en las próximas horas a la ciudad de México pues estaremos al pendiente Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la capital del país gracias por tomarme la llamada y sigamos en contacto si me lo permites muchas gracias a ti Carmen y seguimos pendiendo para informar seguro que sí gracias Miguel Ángel estamos